¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchas novedades. La curiosa lesión que posiblemente sea inventada por parte de la federación de John Jevois, donde el ecuatoriano dijeron que era para tres semanas y hoy lo vimos marcando un gol. Un sueño hecho realidad, todo listo para que Kendrick Paez viaje hacia Inglaterra con el Chelsea. Se sabe para cuándo Kendrick Paez podría estar viajando para Inglaterra a conocer lógicamente las instalaciones del Chelsea. ¿Y ustedes qué han pensado en torno a esto? Porque se viene creo que el último año de disfrutarlo acá a Kendrick Paez en Ecuador. La idea de Chelsea no que vaya una vez, sino que pueda ir algunas veces en este año y medio que le toca todavía. Otro jugador de MLE a Barcelona, literalmente le están quitando a todos los jugadores azules para irse a los amarillos. Última hora. Primer plano, pero profesor. Última. Tengo que decir que le creo a la fuente de agua porque fue casualidad una fuente de ensalada. La fuente de Ariel 12. Fue de casualidad, pero es real. Hay un jugador de camisetazo. Hay un jugador que llegó hace poco que ya estaría confirmado para el Barcelona. Romario Ibarra podría ser refuerzo de Barcelona, Liga de Quito o Independiente. Que todavía creo que nadie lo lanza, pero quieren la vuelta al jugador ecuatoriano de Romario Ibarra. Me voy. Lastimosamente fallece integrante de la selección con tan solo 25 años. Pero sin antes, te invito a que me regales un super like, que actives aquí la campanita que pongas en todas. Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Se vienen tres nombres para el Inter de Miami. Luis Suárez, David Egea y Thomas Müller. Ante la posible llegada de estos tres para el cuadro de las Garzas. Ante la llegada de Lionel Messi, el Inter de Miami se convirtió en un destino apetecible para las estrellas del fútbol europeo. Donde los primeros fueron Sergio Busquets y Jordi Alba. A lo cual, el próximo en la lista será Luis Suárez. Donde el pistolero ya comunicó a Gremio que no seguirá en Brasil. Y ante esto será refuerzo de las Garzas el próximo año. Pero aquí no termina todo. Ya que los nombres como David Egea y Thomas Müller. También suenan para reforzar a la plantilla en este mes de enero. Por quemar tiempo, le hicieron un gol al arquero. Mira lo que pasó en Inglaterra. Por andar quemando tiempo, el karma le llegó al arquero. Quien pensó que el juez central le pitaría falta del rival. Donde por reclamar al delegado, el balón se le soltó. Y en ese momento, el delantero aprovechó para marcar el gol. Ecuador ascendió al cuarto lugar en el puesto de las selecciones del ranking en lo que tiene que ver Sudamérica. La FIFA ratificó que era secreto a voces. Ecuador subió cuatro casillas y se ubica cuarto en el puesto del ranking a nivel de Sudamérica. Donde la tricolor ya supera a Perú, Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia entre los países del continente. Se confirmaron las fechas para la recopa. Liga de Quito recibirá a Fluminense en el de ida. Fluminense campeón de la Copa Libertadores. Y Liga de Quito de la Sudamericana disputarán la recopa del próximo año. Donde las fechas son las siguientes. El 21 de febrero del 2024 se jugará en el Rodrigo Paz. Mientras que el 28 del mismo mes se jugará en el Estadio Maracaná. Los hinchas de Liga de Quito tendrán su espacio para la final contra Independiente. El dirigente rayado confirmó y mencionó lo siguiente. Robert Arroyo, directivo Independiente, confirmó a los hinchas de Liga de Quito que tendrán su espacio en el estadio para la primera final de la Liga Pro. Nuestro aforo es de 12 mil, pero obviamente haremos algún acuerdo con Liga de Quito para poder saber cuántas entradas se entregarán al club visitante y que nosotros podamos recibir lo mismo en su estadio. Entonces, esta planificación seguramente se dará esta semana una vez que esté establecido el horario y de acuerdo a las fechas que corresponde a cada una de las finales. Por un lado dicen que 18 equipos votarán para que no haya descensos en este año mientras por otro, el periodista Pancho Molestina dice que sí habrá descensos. Mediante el medio, Mr. Obsayer confirmó que 18 clubes votarán para que no haya descensos en este año mientras que el periodista Pancho Molestina comentó que sí habrán descensos. Me gusta, a ver. Vamos. El día de hoy pude comunicarme con representantes de tres instituciones a lo cual me dijeron que no hay consenso, no va a haber cambio y no van a ser eliminados los descensos. Esto ante una vertiente informática que hablan de que estaríamos cambiando el número de equipos para el siguiente año. Será una vergüenza si no hay descensos en este año, lo que dijo Alex Darío Aguinaga en el medio a la redonda. Desde hace semanas existen rumores de un posible cambio en el reglamento de competiciones en el cual beneficiará a los clubes con peor rendimiento en la temporada excluyendo los descensos en este año y para el próximo aumentar equipos. Ante esto, Alex Darío Aguinaga comentó que si se da esto será una vergüenza para la Liga Pro. Bueno, simplemente si esto se consuma será una vergüenza para la Liga Pro, para el campeonato ecuatoriano y lógicamente para la tercera Liga de Sudamérica, como así lo dicen, ¿no? Te sorprendí güero, te sorprendí y te cuento la otra que me tiré. Es que no me sorprende nada profe, realmente no me sorprende nada, yo te lo dije. No me va a ser, no para mí, me sorprende que tú lo sepas. ¿Cómo les fue a los nuestros tanto en Europa como en la Conference League? Te lo cuento a continuación. Por la Conference League, 26 minutos para John Jairo Espinoza en la derrota de su equipo, el Lugando, ante el Bodo. Por otro lado, Joel Ordóñez no tuvo minutos con su equipo Brujas, que goleó 5-0 de visitante al Besiktas, donde su grupo quedó así. Primero Brujas, segundo Bodo, tercero Lugando y cuarto Besiktas. William Pacho fue titular en la derrota como local de su equipo, el Frankfurt, donde su grupo quedó así. Primero Pau, segundo Frankfurt, tercero Aberdeen y cuarto HJK. El Feren Baroz de Cristian Ramírez ganó de visitante contra el Cucariqui y su grupo quedó así. Primero Fiorentina, segundo Feren Baroz, tercero Jeng y cuarto Cucariqui por la Europa League. Angelo Preciado fue titular con Esparta Praga, quien ganó 1-0 al Real Betis. Por otro lado, José Cifuentes fue titular con el Rangers, el cual empató como local ante Aris Limasol y su grupo quedó así. Primero Betis, segundo Rangers, tercero Esparta Praga y cuarto Aris Limasol. Sin la presencia de Pervi Estupiñán por lesión, el Rhynton ganó de visitante al AEK y su grupo quedó así. Primero Marsella, segundo Rhynton, tercero AEK y cuarto Ajax. Sin la presencia de Jackson Poroso, Olimpiakos cayó goleado 5-0 ante Friburgo y su grupo quedó así. Primero West Ham, segundo Friburgo, tercero Olympiacos y cuarto TSC. Tras la lesión que lo marginó de la tricolor, John Jebois entró al cambio en el partido entre el Racco y Sturm, donde el atacante anotó el único gol del partido que le dio la victoria a los suyos, a lo cual su grupo quedó así. Primero Atalanta, segundo Sporting Lisboa, tercero Sturm y cuarto Racco. Kevin Rodríguez fue titular con su equipo Union San Gelois, el cual empató ante Toulouse, donde su grupo quedó así. Primero Liverpool, segundo Toulouse, tercero Union San Gelois y cuarto Lask. Con Pierre Incapié como titular, el Bayern Leverkusen obtuvo una victoria ante el Haken y su grupo quedó así. Primero Leverkusen, segundo Karabakh, tercero Molde y cuarto Haken. Jugadota a lo crack por Angelo Preciado, mira lo que hizo el ecuatoriano con su equipo. Por la Europa League, Angelo Preciado tuvo una jugada individual, donde el ecuatoriano lo humilló al jugador del Real Betis, amagándole y salir jugando con el balón. Una lesión inventada por parte de la federación, porque le dieron tres semanas a John Jebois y el día de hoy lo vimos marcando un gol. Pese a que la propia federación confirmó la lesión de John Jebois, el cual abandonó la tricolor el 16 de noviembre y su equipo, el RACOM de Polonia, confirmó que el jugador estaría fuera de las canchas tres semanas. Ahora lo vimos al ecuatoriano totalmente recuperado e inclusive jugando un excelente nivel con el equipo, donde fue el héroe del partido tras marcar el gol de la victoria. A lo cual, tal parece que todo fue un invento de la federación por parte de la lesión del ecuatoriano, aunque no se conoce el verdadero motivo por qué Jebois dejó la concentración. Se puede estimar que fue algo que hizo el jugador y que no fue del agrado de los directivos, por ende los separaron de la tricolor y justificaron que fue por una lesión la cual era falsa. Un sueño hecho realidad, todo listo para que Kendrick Paez viaje hacia Inglaterra con el Chelsea. Tal como lo anunció Mauricio Pochettino, hace una semana Kendrick Paez viajará a Inglaterra para pasar un tiempo con el Chelsea. Está por viajar para aquí, para Inglaterra, para pasar un tiempo con nosotros, para conocernos mejor, para que él entienda lo que es Chelsea. Desde Independiente del Valle lo confirmó Robert Arroyo, gerente deportivo independiente. Pochettino, técnico del Chelsea, habló la semana pasada y decía que Kendrick Paez se va a juntar al equipo en las próximas semanas para tener una especie de pasantía de ir conociendo el club, de ir conociendo lo que significa este equipo inglés. ¿Se sabe para cuándo Kendrick Paez podría estar viajando para Inglaterra a conocer lógicamente las instalaciones del Chelsea? ¿Y ustedes qué han pensado en torno a esto? Porque se viene, creo que el último año de disfrutarlo acá a Kendrick Paez en Ecuador. Creo que es importante el enfoque, Kendrick está ahora enfocado al 100% con el equipo. Si bien está ya realizado el trámite para que pueda viajar a Inglaterra, todavía no está determinada la fecha y la idea de Chelsea, no que vaya una vez, sino que pueda ir algunas veces en este año y medio que le toca todavía porque cumple 18 en mayo y para poder ir a Inglaterra como mayor de edad será prácticamente en el mercado de verano del año 2025. Entonces es un año y medio prácticamente estar acá. Y la idea es que vaya una, dos o tres veces antes como para ir justamente conociendo el entorno, conociendo el fútbol inglés, conociendo el club. Y tratar de habituarse en ese poco tiempo, en una semana, en dos semanas, a lo que significa esa transferencia que él podrá tener en un año y medio. Otro jugador de Emelec a Barcelona, literalmente le están quitando a todos los jugadores azules para irse a los amarillos. Cuando son las 9.15 de la mañana tenemos una bomba. Última hora. Primer plano, pero profesor. Tengo que decir que le creo a la fuente. De agua. Porque fue casualidad una fuente de ensalada. La fuente de Ariel 12. Fue casualidad, pero es real. Hay un jugador que llegó hace poco, que ya estaría confirmado para el Barceló. ¡Aló! ¿Qué? Ya lo dijo Mayrita, el demonio. No, dice uno que llegó hace poco. Este es lateral. ¿Qué? Lateral que ya va a sonar en cualquier momento. Lateral de Emelec. Lateral de Emelec. Lateral de Emelec. ¿Qué? ¿Qué? Se llegó hace poco al club. No te agarra. No te agarra. No te agarra. No te agarra, no te agarra el boludo. Lateral. Harmony. Harmony. Con nosotros, Carlitos Pérez, que lo ha hecho, lo tenemos como panelista. La bomba, profesor. La bomba. La bomba es que Chalá ya estaría cerrado para Barcelona. ¡Bien! ¡No me paran! ¡Aca! ¡Aca está! ¡Aumentame el sueldo, Mondaini! ¡Mondaini no! Es cierto que va a ser. ¡Garagún, diera! ¡Aumentame el sueldo, Mondaini! Romario Ibarra, como refuerzo de Barcelona, Liga de Quito o Independiente. La periodista Joana Calderón confirmó la noticia. El mercado de fichajes de la Liga Pro empieza a moverse y desde ya, ya suena el nombre de Romario Ibarra. La periodista Joana Calderón dio a conocer en el programa de una que hay clubes en Ecuador que lo quieren el regreso de Romario. Recordar que los únicos equipos que podrían contratar al tricolor son Barcelona, Liga de Quito o Independiente del Valle. Todos estos clubes jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Me voy a ir con una bombita, que todavía creo que nadie lo lanza, pero quieren la vuelta al fútbol ecuatoriano de Romario Ibarra. Me voy. Chao. Y así nos dejan. ¡Epa! ¿Con el hermano o qué? Me voy al fútbol ecuatoriano. ¡No! ¡No, no, no, no! Buenas tardes. Lastimosamente fallece integrante de la selección con tan solo 25 años. Mira lo que pasó en este lamentable suceso. Mira lo que pasó en este lamentable suceso. ¿Bayron Castillo tendría problemas si juega en Ecuador? La abogada Mariela Díaz habló respecto al ecuatoriano. ¿Bayron Castillo puede jugar en el fútbol ecuatoriano? Bueno, esta pregunta tiene muchas respuestas. Y yo podría decirles en primer lugar que sí, tomando en consideración que la cédula de identidad es el documento hábil que todos los ecuatorianos utilizamos para identificarnos en todos nuestros actos públicos y privados. La cédula de Bayron Castillo no ha sido revocada por ninguna autoridad nacional. Por lo tanto, está plenamente habilitada y está vigente con todos los efectos legales respectivos. Pero también tiene otra respuesta. Lamentablemente tenemos que acudir a esta resolución emitida por el Tribunal Arbitral de Deporte y es la máxima autoridad en justicia deportiva a nivel mundial. Y para el Tribunal Arbitral de Deporte dictaminó, ya con todos los efectos de ley, porque el Tribunal Suizo no ha cogido la petición de nulidad que planteó la Federación para nulitar su sentencia. Digo que el Tribunal Arbitral de Deporte para este organismo máximo de justicia deportiva internacional, la documentación inserta en el documento denominado pasaporte de Bayron Castillo es falsa. Así de cruel y directa, es falsa. Por lo tanto, Bayron Castillo va a tener esta marca y este sello de falso en su pasaporte. A nivel nacional, es la cédula el documento que lo habilita. Pero a nivel internacional, de acuerdo a la reglamentación de Coneboy, es el pasaporte de documento hábil para el registro de los jugadores que pueda participar en competencias internacionales. Entonces, cada vez que Bayron Castillo vaya a través de su club, se ve inscrito, con ese pasaporte, va a pasar el filtro de Coneboy, porque Coneboy tiene una norma muy clara. Yo permito su inscripción, pero posteriormente será responsable de la mala inscripción, con la deducción de puntos en el caso de que sea necesario. Y por eso le da plena responsabilidad a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es quien maneja el Comet, de sus equipos. La periodista y abogada, Marisela Díaz, comentó que probablemente podría tener el equipo que ficha el ecuatoriano. ¿Qué va a pasar? El club que lo registra, Bayron Castillo, como ecuatoriano, a nivel ecuatoriano, posiblemente no tenga ningún problema porque la cédula está plenamente vigente y no ha sido revocada por ninguna autoridad. No está impugnada, no hay ninguna declaratoria. Y lo mismo, ojo, pasaba con su pasaporte. Su pasaporte, igual, estaba plenamente acreditado por haber sido emitido por una autoridad competente, pero lamentablemente para el TAS, en última instancia, se dispuso que la información contenida en este pasaporte es falsa. Entonces, siempre va a existir el riesgo, mientras continúen las circunstancias legales actuales de documentación de Bayron Castillo, siempre va a existir el riesgo que algún club se acoja a esta resolución y reclame la anignación indebida de Bayron Castillo en competencias internacionales. Mientras la situación de Bayron Castillo persista, ¿y a qué me refiero con que persista? Persista las mismas circunstancias de documentación, que sea el mismo pasaporte, que sea la misma información, la situación siempre va a ser complicada para él, porque siempre va a existir esa duda de que alguien pueda alegar alineación indebida por utilizar un documento con contenido falso acogiendo la resolución emitida por el TAS. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy, no olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like, y bueno mis cracks, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, topes y chao.